¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta increíble bolsa marca Kipling edición especial Pac-Man. Pac-Man viene con este hermoso diseño que tiene la cara de Inky, el fantasmita color azul, y que de fondo tiene el juego de Pac-Man, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás y en todo el estampado. También en la parte de atrás van a encontrar el sello característico de Kipling, y en la parte de enfrente van a encontrar los ojitos de Inky, el fantasmita azul, así como este cierre con el que van a abrir y cerrar la bolsa con forma de Pac-Man. Está súper lindo, en color amarillo. Y como complemento en la parte del llavero característico de Kipling, pues vamos a encontrar el changuito, acompañado de este colgante que dice Pac-Man, en contraste con color naranja. Y obviamente pues viene con su etiqueta de Pac-Man, Kipling Pac-Man edición especial, que celebra el 40 aniversario de Kipling, y como siempre pues viene repujado con este tipo de características para confirmar autenticidad. En la parte de los cerrajes pues vienen en color plata, es un color moderno, pues trae lo característico de Kipling en el caso de bandoleras, cuando se necesita. Y en el interior vamos a encontrar a estos padrísimos diseños de igual Inky, pero aquí no se ven sólo los ojitos, aquí se ve todo el cuerpo del fantasmita, con mucha comidita, de esos puntos que siempre queremos a la hora de jugar. Y en el interior vamos a encontrar la etiqueta de Kipling y Pac-Man, porque pues es una cooperación. Y en la parte de abajo vamos a encontrar el sello característico, que confirma autenticidad de Kipling, QR si lo quieres leer. Y vamos a ver las características. En el interior vamos a encontrar este lazo, que a mí en lo personal me encanta, porque es ideal para poner llaves, y miren, no había visto, pero está padrísimo, que hasta el lazo también tiene el patrón de Pac-Man, del fondo de Pac-Man, hasta el lazo. La verdad es que es una bolsa muy 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 divertida, contrasta muy muy bonito con el interior amarillo. Vamos a encontrar dos, dos, ah no, perdón, una bolsa deslizante. Aquí puedes guardar tu celular, llaves, cualquier cosa que quieras tener a la mano. Y aquí vamos a encontrar un bolso que igual pues tiene el cierre característico de Kipling. Y aquí pues es ideal para guardar cosas que quieras tener privadas, que no quieras que nadie vea. Aquí está perfecto, porque pues con el cierre ya nadie ve lo que tienes adentro. Y bueno, es una bolsa de muy buen tamaño, es tamaño mediana. Se envía obviamente con sus etiquetas, con sus protecciones, es totalmente nueva, es 100% original y es edición limitada. ¿Qué quiere decir? Que realmente solo se fabricaron unas cuantas a nivel mundial. Y por lo mismo, al ser edición limitada, pues es un producto muy muy especial, es un producto raro, difícil de encontrar en el mercado. De hecho, actualmente en México ya no las encuentras, este producto ya está totalmente agotado en la tienda de Kipling. Y por lo mismo, pues es un producto muy muy especial y es un producto que se recomienda bastante para cualquiera que le guste la marca de Kipling, para aquellos que les guste el juego de Pac-Man, pues la verdad es una inversión muy muy buena. Y ya se encuentra disponible. Todos nuestros productos son 100% originales y nuevos. Aquí somos honestos y claros. Y si el producto llega a tener algún detalle por el cual lo estamos dando en un precio especial, siempre se los vamos a expresar y siempre lo vamos a manifestar en forma de descuento. Esperamos su compra y recuerden que estamos a sus órdenes por cualquier duda o pregunta. ¡Saludos!